Amigos televidentes, los medios de comunicación estamos experimentando un proceso de transición con la llegada de la era digital. Para orientar a la audiencia, hemos desarrollado esta serie de cápsulas educativas ante el cambio de la señal de los televisores de análoga a digital. Con la ayuda de Annie, hola Annie, y Digi, saludos Digi, le mantendremos informados de los avances en la fabricación de equipos y todos los términos técnicos. Puede visitar las direcciones de internet que aparecen en pantalla para obtener más información de este interesante tema. Manténgase en sintonía de nuestra variada programación y recuerde que en Nueva Visión, nuestra audiencia es lo más importante. Hasta la próxima.